Es tarde a la noche Ella busca que vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Me veo bien? Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esa hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto da Tiempo del retorno Fijo malestar Le doy La llave del auto Me ayuda a ir a la cama Entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa hoy Estás maravillosa Toda no se da cuenta Hoy Estás maravillosa En tu Dentro Tabas Estás maravillosa En tu TT robo